Hola que tal gente youtuber, es un nuevo video gente, en esta ocasión estoy de las recompensas de este Division Rivals y FUT Champions Gente, vamos a Division Rivals Esta semana pues jugué un poquito más, así que supongo que quedé en rango 2 Así que vamos a tener mejores sobres que las otras Aquí está en la segunda división Llegué ahora una otra semana más, esta vez sí llegué cerrado, hice 20 victorias Este, muchos vieron en Twitch como me fue, estuvo un poco difícil Y nos dejamos en el último partido contra un rival de un equipo de 200 millones de monedas gente Así que vayan a seguirme en Twitch para que vean los partidos Y como voy a jugar al FUT Champions Los sobres, aunque ustedes van a ver todo en un video junto Los sobres los voy a guardar para abrirlos el viernes que estén los TOTS Y pues los rojitos vamos a abrirlos de momento ahorita, a ver que nos toca Vamos a ver si nos sale algo top ¡Ojito Benzema! Benzema, es de lo mejor que puede servir Y Perisiche, me la estoy pensando aquí Benzema la voy a escoger porque me puede servir de MSO Aunque le falta un poquito tal vez ahí de balance Pero lo voy a probar definitivamente Lo voy a probar definitivamente de MSO porque Estoy necesitando un MSO de la Santander Perisiche también me genera dudas Pero es que ya tengo Perisiche el El trasfondo, así que vamos a coger a Benzema Muy buena, es un 90 de media Igual si no me gusta lo puedo entrar en una SBC Así que muy bien ese Uy, este sí está medio F, Taubín Pero pues está bien dentro de la Cabe Dos muy buenos rojitos, gente Benzema, con eso estoy más que feliz Y vamos a ver que TOTS nos salen Bueno, Spax, a ver si este toca algo Uy, es panel Primer panel de los sobres, gente Croata Delantero Revic, creo Bueno, Kramaric Uf, no es de lo mejor Revic creo que ni siquiera es panel Bueno, por lo menos empezamos con un panel Que ya ahorita para los TOTS Son paneles bastante cortos Ojito, espero que este sobres traiga un caminante Un caminante, primer caminante, gente No es TOTS, pero Uf, Pianic me parece Bueno, Pianic Por lo menos ya subimos panel Caminante, lo que sí Ya debe ser un TOTS Ojito, este pack también tiene lucecita Espero que traiga algo Uf, otro panel Dos paneles seguidos, gente Dos paneles seguidos Italiano Delantero Del Torino Uf, es Moments Veloti Veloti, este no creo que valga tanto Porque es una media bajona Pero Espero que por lo menos Unas veinte y una saque Bueno, y un segurazo no está mal Este sobre, no está mal Llevamos Dos caminantes seguidos Vamos a ver si es el tercero No No, tres caminantes seguidos Esto es brutal Francés Portero Lloris Brutal Tres caminantes seguidos Esto es increíble Tres caminantes seguidos Tenemos la racha en las manos De los sobres Tenemos la racha en las manos De los sobres Vamos a por Otro más Vamos allá Otro sobre Este sobre se mira pesado Ojito Es panel Bueno Llevamos tres caminantes Al hilo Un panel no está mal Uf Ocil Ocil Bueno Para ir calentando La máquina de nuevo Este otro pack También se mira Medio cargado Porque va lento Gente Uy Otro panel Dos paneles seguidos Panel español Extremo izquierdo Panel español Asensio Bueno Asensio es baratito Dentro de lo que cabe Pack de oro especiales Estos packs no me gustan mucho La verdad Me hacen un poco F Estos packs son Estos packs son packs de oro especiales No suelen tener cosas tan buenas Aunque este sobre brilla Este sobre es pesado Ojo Otro panel Bueno Dinamarca Uf Schmeichel Si Schmeichel Es un panel medio F Porque es medio 83 Nada más Ojito Vamos a ver este otro pack A ver si toca algo Se ve brillante O sea que posiblemente Un panel Si Panel No es caminante Pero bueno Es panel Uteyes Teyes No Marcelo Marcelo está bien Marcelo es de los que vale algo Marcelo es de los que vale algo Es 85 de media Está bien Marcelo Es de los Yo creo que es de los mejores paneles Que puede salir junto con Robertson Los medios 85 Ojito Este sobre es un pack de jugadores Electrum Ojalá que sea un panel Por favor Bueno panel Bueno Panel caminante Ya lo que se llama de panel Está bien Bueno este segur Son de los peores paneles Que puede salir Pero pues Vamos a ver que toca Vamos con otro Megapack A ver si es el segundo Megapack Ese es el megapack Se ve brillante Caminante por favor Si otro caminante Ese es el cuarto O quinto caminante Creo No otra vez Pianich No gente Otra vez Pianich Otra vez Pianich F Pero bueno Por lo menos Este es otro panel Que algo vale Tercer Megapack O sea ya Es el tercero Ya uno Sería un caminante En un megapack Este por favor Que camine Bueno panel Bueno por lo menos Mantenemos un nivel medio Ripatricio creo que es Bueno Antonio López Estos dos paneles buenos Vale 10 mil monedas Mínimo Bastante bien este panel Me conformo con El jugador de este tipo De 10 mil monedas Último megapack Vamos a ver en este megapack Que nos toca Espero que este megapack Sea el primer tots Caminante por lo menos Dime que es caminante Bueno es un panel Uff Ahí está Ahí está Panel holandés Que juego es holandés Si le hacen Este es de los malitos De los paneles malitos Bueno gente Ya nada más nos quedan Los dos sobres de 100 mil Como vemos Han salido bastantes caminantes Pero no salen ningún tots Que es lo que me traza A mi quiero ver Por lo menos animación Para ver que toca Vamos a abrir el primer Pack de 100 mil Esperemos que toque Por lo menos Caminante Lo ideal yo quiero Es un tots Es lo que realmente Quiero que me toque Aunque sea uno malo Este es caminante bien Creo que es caminante Player moments Por la iluminación Me parece que es veloti Porque ya me salió veloti También Este Repetimos con veloti Por detrás ya no puede venir Un tots Pero puede venir algún otro Caminante que sea interesante Vamos a ver si hay Otro caminante más Bueno no nada más había Panel es Douglas Costa y tal Vamos a abrir Último sobre de 100 mil Gente Y con eso nos despedimos Gracias por ver este video Gente Dejen su like Comenten y suscríbete Para que estén viendo más videos Gente No olviden suave en twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme a twitch Como bizcar gente Donde hago directos Y abro estos packs O muchas cosas Vamos a ver si tenemos la suerte Y no No va a ser tots Es un caminante otra vez Uff Keylor Navas Tampoco es de los Mejorcitos Lo por lo menos Un media alta Vamos a saltarlo ya Desanimo un poco Que no ven Maestel ningún tots En tantos packs Vamos a ver si Supongo que a lo largo De los tots Me va a salir alguno Así que bueno Aquí Pepe Y pues bueno gente Gracias por ver este video Y nos vemos Y nos vemos